En este momento queremos declarar que Cristo reina con poder y que toda su creación, todo lo que respire, exalta su nombre. A su nombre, alabamos Jesús. Alarde al Señor, toda la tierra, toda su creación, exalta su nombre. Alarde al Señor, todo ser viviente, todo lo que respire, alarde al Señor. Porque grandes son sus andas, Él ha hecho maravillas, y medio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle mi vida. Alarde al Señor, toda la tierra, toda su creación, exalta su nombre. Alarde al Señor, todo ser viviente, todo lo que respire, alarde al Señor. Alarde al Señor, todo ser viviente, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle mi vida. En adoración al Señor, en adoración, Señor a ti, me entrego en sacrificio vivo, y hoy te quiero coronar a ti. Alarde al Señor, todo ser viviente, solo para alabarle, solo para entregarle mi vida. Alarde al Señor, solo para alabarle, 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 solo para entregarle mi vida. Alarde al Señor, solo para alabarle, solo para alabarle, solo para alabarle, solo para alabarle. Gracias Señor